¡Buenos amigos! ¡Y para todos ustedes! ¡Y ahora vamos con esta hermosa salida! ¡Que lo dice! ¡Con el grupo de Donales! ¡Dale, venitas! ¡Gracias, gracias, carmenitas! ¡A todos los residentes de Camarán, de corazón! ¡Gracias! ¡Los queremos bastante con los niños! ¡Y a ver, coño, estamos en Cajamarca, Cucrío, Huaycayo y Apurina! ¡Carmenitas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venitas! ¡Gracias! 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 ¡No sabemos! ¡No sabemos! ¡No sabemos! Tú eres tú, ya te amo al tiempo, tú eres querido, te paro para no ser. Te llegará a la esperanza, tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. ¡Viva el mario! ¡Viva el mario! ¡Viva el mario! ¡Viva el mario!